Buenas tardes, gracias por asistir a otra presentación de un nuevo jugador para el Albacete Balompié. Se trata Alberto Quiles, firma por dos temporadas y lo de siempre. Desearle mucha suerte, darle la bienvenida y os paso el turno de preguntas para que estimeis las que hagáis oportunas. Buenos días, Alberto. Bueno, cuéntanos un poco cómo surge la idea de venir al Albacete y no sé si tenías algunas otras opciones. Bueno, pues fue cuando terminé el año allí en el Depor que ya empezamos a hablar con el club y sí que tenía algunas opciones más, pero bueno, al final, hablando con Alfonso, me contó el proyecto que había. También el año pasado que el club hiciese tan buen año también me motivó mucho y sobre todo creo que el interés que tuvo el club en que yo estuviera aquí pues hizo que yo ahora mismo esté aquí y la verdad que estoy muy feliz. Si no me equivoco, anotaste 16 goles el año pasado en el Depor. ¿Cuál es la meta que se marca Alberto Quiles esta temporada a nivel individual en el Albacete Balompié? Bueno, yo siempre digo lo mismo, meter los máximos goles posibles, ¿no? Al final, pues los delanteros vivimos de eso, del gol y no me marco ningún número fijo, pero eso, meter los máximos posibles. Eso a nivel individual, a nivel colectivo, se viene de una temporada fabulosa aquí en el Albacete, con uno de los presupuestos del año pasado más bajos de la categoría, jugando play-off. No sé si se habla del objetivo que tiene el club esta temporada. Bueno, yo creo que tenemos que tener los pies en la tierra, ¿no? Y paso a paso, yo creo que primero intentar conseguir esos famosos 50 puntos, ¿no? Como ya han dicho varios de mis compañeros y ya luego, pues ahí, una vez conseguido eso, no cerrando puertas y llegar hasta que nos dé, ¿no? Pero creo que es importante tener los pies en el suelo y, como digo, ¿no? Y paso a paso. No sé si conocías algo de Albacete, de la ciudad. Bueno, estuve preguntando a Antoñito, que estuvo aquí, que tenemos muy buena relación con la mujer también, y me estuvo diciendo un poco, ¿no? Y que había mucha vida, que no era lo que la gente se imagina de Albacete y la verdad que por momentos estoy bien, estoy muy contento de estar aquí. Mucho calor, es verdad que el calor se nota, pero de momento genial todo. Vienes de dos años complicados, ¿no? En el Deportivo de La Coruña, en el que no se han cumplido los objetivos. Me imagino que para ti también un cambio de aires, ¿no? Porque allí parece que el ambiente estaba ya un poco, bastante quemado. Sí, fue una pena, ¿no? Los dos años del Deportivo, donde todos teníamos la ilusión de poder ascender y no lo conseguimos. Y ahora, pues, vengo aquí con la ilusión de hacer un buen año. Buenos días, Alberto. Bienvenido a Albacete. Te quiero preguntar, ¿no? Precisamente por ese no ascenso de hace un par de meses, el riazorazo se llegó a catalogar. Cuéntanos un poco cómo lo viviste, porque conocemos la parte feliz, pero también, en tu caso, ahora representas la parte, bueno, pues, infeliz de ese día, que para el club y para las instituciones, bueno, pues, poco más que una Copa de Europa. Pues, imagínate, que te cuento. Fue duro, fue duro. Fue, por lo menos, para mí fue más duro ese año que este último año. A día de hoy todavía no... Mira que a mí me gusta ver partidos repetidos y tal. A día de hoy no lo he visto ni lo voy a ver, porque me duele, me duele todavía. Pero, bueno, al final son las cosas de fútbol, ¿no? Era una final, uno tenía que ganar y ganó el Albacete. Al final es cosa del deporte, unas veces se gana, se pierde, pero fue duro, fue bastante duro. Tu fichaje por el Albacete, no sé si consideras que es un paso hacia adelante o no. Me explico, vienes del Deportivo, que es una institución más allá de que, a día de hoy, está en la tercera categoría del fútbol español. Este fichaje, tu llegada aquí, lo consideras como un paso hacia adelante en tu carrera. Sí, claro, claro. Al final, jugar en segunda división, ¿no? Pues siempre es algo bueno y, por supuesto, que lo veo un paso hacia adelante y veremos hasta dónde puedo llegar. Y te quiero preguntar por Alfonso. Hace dos años él mismo comentaba que se quedaba con la espina clavada, ¿no?, de tu fichaje. No sé si ha sido más importante, ¿no?, de lo que pueda parecer a la hora de decidirte por el Alba. O no, lo digo porque Alfonso Serrano parecía que te seguía allá por donde ibas y el que la sigue, la consigue. Sí, sí, ya lo he dicho antes, que el interés que ha mostrado Alfonso, que ha mostrado el club, también es lo que me ha hecho decidirme para venir aquí. Bueno, muy buenos días. Hola. Bienvenido. Hemos visto estos días entrenar, pero al margen del equipo, con ese entrenamiento personalizado. Yo no sé cómo te encuentras ahora con esa lesión que tenías o esas molestias que tenías, mejor. No, ahora bastante bien. Ya creo que estoy en la recta final. Si no pasa nada raro, ya creo que el lunes empezaré a entrenar parte con el grupo. No haré todo el entrenamiento, pero sí parte. Y la verdad que hasta ahora muy bien. Las cosas que estoy haciendo en el campo sin dolor, bastante bien. Así que contento porque ya tenía ganas, ya tenía ganas de poder tocar el balón y a ver si llega ya el lunes y puedo meterme con los compañeros. Y la última también. Hablaba Hugo de ese enfrentamiento con el Albacete Balompié, con la victoria del Albacete y el consecuente ascenso. Yo no sé si te podemos preguntar también o me gustaría preguntarte hace poco a un viejo conocido del Albacete, Rubén de la Barrera, pues esa salida que tuvo tan desagradable, ¿cómo lo vivisteis vosotros? Si nos puedes decir algo. Pues la verdad que te puedo decir poco porque nadie sabía nada allí de lo que pasó y yo me enteré igual que tú. Yo estaba en Coruña recuperándome de la lesión y me enteré por redes sociales que Rubén de la Barrera no seguía. Y es que no te puedo decir nada más porque la verdad es que no sé nada más. Te pregunto por Rubén, pero en este caso, Alves, ¿qué referencias tienes? No sé cómo piensas teóricamente, porque luego en la práctica ya lo iremos viendo todos, ¿cómo puede encajar tu fútbol en la idea o en el estilo de Rubén Alves? Bueno, tengo que hablar todavía con él de eso porque es cierto que hemos hablado pero me ha estado preguntando más por cómo estoy, por el tema de la lesión y eso y al no entrenar con ellos pues todavía ahí no hemos hablado mucho, ¿no? Pero sí que lo conozco, he jugado contra él, sé que es un entrenador que mete mucha intensidad porque también lo veo en los entrenamientos y bueno, yo creo que me adaptará bien que también es un entrenador por lo que me dicen los compañeros y por lo que vi el año pasado que le gusta tener la pelota, que es valiente y a mí eso me gusta.